¿Qué pasa con el balón? En las situaciones de estrategia hay muchos puntos a mejorar, pero es también una evidencia que hay una mejora importante desde que cogí el equipo ahora. Entonces, por ahí vamos a trabajar, a dar el máximo y a seguir, pero hay que mejorar. Esto también es una evidencia. No podemos decir que estamos a un nivel altísimo. En momentos sí, en otros no, pero hay un margen de mejora muy grande todavía.